... Pablo, volei adaptado Volei adaptado, adultos mayores del Centro de Educación Física número 77 con la Dirección de Deportes de La Flore preparatorio para lo que es torneo con la provincia en lo que es adultos mayores Este tipo de puestos que son recontra compañeros que comen juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!